buenas hola buenas tardes dónde están mis coquis hola hola corazones y hola hola mira qué puntuar la coquilla poner teléfono solamente atiendo por teléfono 6 17 36 03 48 vale aquí hola puri durán hay que se me escapa vamos a ver que no ahora ahí ya está marcado el teléfono hola pilar lavado la guapa hola carolina hola susana hola sara chiqui venga vamos a empezar a nuestro directo del lunes hoy estoy en la no sé qué tengo pero estoy ahí también a los pelinos aquí a chico hay que es a chico hola chico carolina monser gonzález la prima mara isabel cómo está la mimi hay que tengo otro fin de semana para decirle algo ahí también lo vio mi josé toni flores hola guapa qué tal todo todo estupendamente pero mucho frío estoy helada hola carmen sánchez ahí está mi carmencita de la rincona quién es esta que se me ha escapado monser hola guapa monser gonzález es que se me escapa en la mitad elisabeth corpas corpas hay amparo paciño luego dice que nunca la saluda besito guapa que viene tu amiga hay cuando viene la amiga que la salud de anna merino hola bombón sandra lópez hola guapa fausti hola hola coqui hola cami hola los corazones de la coqui me queda todo muy bien lo que me llevé pero que te va a quedar y mal mujer que te va a quedar y mal puri me alegro corazón hola chiqui guapa rocío villar hay mira una de las gemelas hoy hasta aquí la margui le he preguntado por ti hecho 8 mira maría trinidad maribel zacarías si es que no veo no veo estoy como un topo pepi martínez hola guapa te has cortado el pelo sí corazón pero corta un poquito mira cómo se fijan mis coquis en mi peso hola marta marta teje ole ole dice maría del carmen besitos a toda la roca mira mi ana rey de mi rubia besito mucho también para ti amparo cariño lo dice la amiga que no la saludo dolores ricote vivan esos corazones de la coqui venga vamos a empezar madre que se nos va esto 109 vamos a empezar que se nos va el tiempo volando estoy en la lista de frío me quedó hasta la camiseta puesta estoy en la estoy en la hoy estoy en la no sé que tengo claro que también me quedo aquí me he puesto la mantita esa que tengo ahí eléctrica no me quería mover mercedes rodríguez hola guapa bueno mirad vamos a ver lo estáis viendo perfectamente coqui hoy voy a sacar un poquito de mercancía que hay aquí en reposición y piecitas también tan queda sueltita por si alguno os interesa porque hay que haciendo tiempo hay que ir haciendo hueco en la tienda si no no cabe voy a tener que comprar el faro el faro un centro comercial que hay aquí para llenarlo no 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 venga vamos a ir sacando cositas vale para poder entrar cositas nuevas sino no da capacidad la tienda porque no da vale así que venga a ver hola anita hay medita guillén los sabados desayuno con la mamá bueno desayuno no la mujer baja para abajo y yo estoy allí sentada mira mi lola macía que me ha preguntado para yo está la chiqui lolita bueno lo que vamos había enterado pues se me ha sacado un poquito de cositas que han venido en reposición otras cositas nuevas y otras cositas que han quedado salteadas vale entre esta semanita para ir liquidando cositas y por dentro cositas nuevas claro dolores ricotes y ya le he dicho hola venga esos corazones mirad la niñesa bueno mirad llevo la blusita globo vamos a verla que no quiera ver los comentarios que le dé así con el dedo que soy mucha hola gloria vale y me veis enterita a mí mirad llevo el suetito este globo que está de especial vale que es tallita especial lo estáis viendo el de globo ahora lo enseño mejor pero yo me he puesto para que me quede más encajadito a mí pues le he puesto el chalequito este de las lentejuelitas el color huevo pato lo veis y mirad qué conjunto más ideal ya no se ve que es de talla especial vale lo veis el chalequito con el suetito de parte de abajo y no hablamos porque no me he cambiado ni me he puesto nada pero enseñaré pantaloncitos ahora vale hola clara lópez guapa juan y marín hola venga bueno los chalequitos ya sabéis mucho cómo va el rollo de los chalequitos mirad qué chalequitos más monos hoy me va a coger a mí el toro para aquí pero bueno más o menos vamos haciendo las cosas con tranquilidad no van a dar lo mismo no van a dar lo mismo será por colores vamos a ver será por lo que nos da os voy a enseñar los chalequitos están en 11 con un aquí los limarín hola mira amigos aquí este es el chalequito que llevo yo puesto ahora mismo el verde color huevo pato vale que lleva la lentejuelita de puntito vale y lleva los flequitos atrás esto es el complemento esto no puede llevarlo así no ves que a mí no me queda así vale esto es así caídito como un pañuelito por cierto ahora enseñaré unos pañuelos que me han entrado muy bonito en color huevo pato vale hay dos modelos diferentes es el mismo en rosita palo y este es otro modelo que desbarajuste el huevo pato también lo he cogido esperar aquí bueno este es otro modelo pero valen todos los mismos vale en color beige en color mostaza vale este es de telito de puntito todo así encaladito vale son dos modelos diferentes mirad el celeste también este azul es diferente todavía a los otros si es que hay mucho estáis viendo este es diferente este lleva toda la parte de esta de de la delantera en color ocre a ver madre que lío me he hecho aquí me he liado no ven rosita como el que llevo y el otro en color rosita este de puntito a ver que se vea bien vale tenis todos estos colores en 19 con 95 19 con 95 y en color beige clarito bueno si es que está del revés pero a los mujeres pero a los que me bloquea o qué bonitos 19 95 está este del revés que me gusta en este color porque este es un blanquito roto que lo podéis combinar con muchas cositas que tengáis vale después una camiseta básica y te plantas el chalequito la vez el beige que lleva la lentejuelita toda esta parte de aquí de seda que ya lo explica muchas veces vale pues nuevamente reposición porque vuela lo que pasa en el tiempo no nos acompaña ahora no nos acompaña no que yo voy a sin estupendamente no es para estupendamente por esto vale eso por ahí las blusitas de globo que quedan estupendamente de algodón de algodón mira esta es la que llevo yo puesta la color huevo es la que llevo yo puesta así lo veis mejor que hanchita esto da mucha talla si tiene mucho swing pues fíjate tú te lo tapa todo te tapa también la chancletita vale porque viene aquí amarradita salen en 14 con 95 estáis viendo talla especial pero yo la llevo puesta y se me ve normal no se ve que me quede grande en verde vamos a ver en blanca vale os enseño los colores que me quedan en fusia mirad que bonita la fusia en color fusia mirad esta que divina le he puesto aquí con el pañuelito en color lavanda vale ya le ponéis un pañuelito y os arma más esto un chalequito lo veis como queda con el pañuelito estos pañuelitos son de gasa vayan muchos colores ahora lo enseño vale es gasita vale salen en 4 con 95 esto no nada no pesa nada en 4 con 95 los pañuelos y este por ejemplo está con el blanco puesto les he enseñado el blanco pero bueno caen muchos pañuelitos eh aquí 14 con 95 14 con 95 la blusita que llevo yo y puesta 14 con 95 que no con 9 lo que os estoy diciendo de los pañuelos no tengo aquí la tijera porque la ha cogido el niño mira estos pañuelitos han venido nuevos mira este este tiene huevito pato mirad que pañuelo más ideal cada trocito azul color esta se fusia aquí los palitos de bambú en verde con el fondo en beige en color huevo pato son como palitos de bambú lo veis las hojitas de los palos de bambú en huevo pato y beige y aquí verde andalucía el estampadito estáis viendo el pañuelo como es o sea que esto da mucho juego a la hora de de ponernoslo con la ropa que queráis ya te lo doblas para un lado para otro y mira que bueno mirad me queda mi este mirad que mono me queda con el hasta con el chaleco yo me lo planto todo vale me lo planto todo vale este me lo paso por aquí y este me lo paso por aquí vale así que me queda así más mono ahí me hace un poquito aquí el verdecito que yo tengo puesto ahí y esto así más bello ¿qué os parece? estupendamente mira que mona con los pañuelos estos son de plumetti vale son de plumetti a ver voy a coger otro igual aunque sea para que veáis a ver que me he ido muy lejos hoy ay a ver vamos a ver estáis viendo esto eso plumetti vale son pañuelitos de plumetti todo todo lleva plumetito vale y salen en 6,95 estos salen en 6,95 lo tenéis en este colorcito huevo pato como yo le digo tenéis el negro también capturar la que sepa capturar eh la que no que me echarle por audio este lleva gris lleva aquí negro lleva aquí gris y blanco y aquí lleva color naranjita se lleva mucho naranja la verdad vale naranjita mira que mono estáis viendo este es otro modelito otro color ay vienen cuantos colores pues vamos a ver vienen unos pocos mira este amarillo amarillo también de moda ¿quién está por ahí? hola Lucía guapa ay mi Lucía te como tu cara monísimo mira que mono este también este tiene aquí abajo ocre con beige blanquito con gris amarillo con blanco mirad ay que bonito y aquí hacia abajo la rayita azul azul marino vale con rayita el pañuelito del bambú vale acordaros cuando lo pidáis coqui yo quiero el pañuelito de bambú el que tiene más amarillo el que tiene negro el que tiene huevo pato el que tiene vamos a ver no termino eh esto tiene muchos colores bueno vamos a ver si ya no más que quedan dos este otro ¿quién está por ahí? monísimo el amarillo se lleva mucho este año si es verdad mira este naranja mirad que bonito con color bugambilla el bambú este tiene bugambilla aquí mirad con beige azul marino y aquí la rayita en tostadita ¿vale? este es otro color por Dios cuántos colores o sea que no diréis que no podéis conjuntarlos bien hola todos ni cuariño hola guapa Mercedes mirad este este tiene aquí como lila un lilita así en rosadito un lilita azul marino y blanco negro y blanco y la parte de abajo verde agua marina con las hojitas en gris con la el bambú en gris ¿vale? y ahora me los pongo aquí y luego ya los coloco ahí con me queda un color ah este el rojo ¿vale? ya por último uy que no terminamos ¿cuántos colores vienen aquí? tienen muchos colores mirad este viene rosita palo con bugambilla aquí con unas hojitas así a ver en bugambilla en tostado en roja este fondo rojo el bambú en blanco fondo blanco con el bambú azul marino y con el con turquesita ¿vale? este es turquesa la parte de abajo de la rayita en turquesa mirad que pañuelos por 6,95 vamos a ver les vuelvo a repetir son de plumetis ¿vale? mirad que colores ay la coqui necesito más brazos ¿vale? ojalá después de tanto tanto ahí lo lleváis ¿quién está por ahí? ¿qué arte tienes coqui? dice mi maribel hormigo tú sí que tienes arte hola Raquel más cositas mirad estas son piecitas que me quedan mirad estas piecitas las vamos a poner a 10 euros ¿vale? que son piecitas que me quedan ya sueltitas mirad que mona con un pantaloncito ahora en negro en azul marino en ocre en mostaza mirad vamos a ver estáis viéndoles estampados en celeste en blanco mirad que cosa mona ¿vale? pues en 10 euros ¿vale? esperad voy a coger un pantalón en 10 euros voy a coger un pantalón para que más o menos veáis los pantalones estos también en 10 euros ¿vale? este tipo de pantalón en 10 euros anchito ¿vale? tipo palazo anchito todo de goma mirad que conjunto 10 euros 10 euros vamos por 20 euros mirad que mono porque te llevan los mismos tonos abajo que arriba ¿vale? mirad que conjunto más mono por 20 euros eso ahí para que veáis más o menos cualquier pantalocito que tengáis este tipo de camisola que tiene los bodon que es esto ¿esto qué se llama? ¿qué será? aquí lleva una encajita ¿lo ves? y aquí lleva esta tela es que no me sale la tela vale pues quedan en gris la talla SM y LXL ¿vale? de este modelo tallita especial ¿vale? por atrás son lisas y te tapa la chancletita ¿vale? que tiene la manguita sin que hace vuelito ¿lo veis? 10 euros ¿vale? ¿qué más? esperad esta es otra que tengo en gris que es otra SM en azul ¿vale? ¿la veis? ¿bien? sí, se ve son grandecitas sí, sí estos son grandes y esta es la SM pero mirad la SM ¿cómo es? ¿vale? es SM mirad de Sisa Sisa lo que da en 10 euros ¿vale? luego tenemos esta que también la hay en rosa ¿vale? la de la estrellita la de la estrellita que viene aquí cogidita esto es talla grande esto estamos hablando de una talla 48 ¿vale? una 48 pero es cortita vamos a ver si me veis a mí así ¿vale? ahí una tallita 48 tenéis con la esta que es en verde y también la tenemos en rosita salen 10 euros ¿vale? esta de la estrellita que se mueve la estrella para arriba y para abajo en 10 euros los voy a ir poniendo en este percholito en 10 eurito estas han entrado nuevas ¿vale? se han repuesto nuevamente esta el arrebato el arrebato vamos a ver un frío aquí montado es que está todo remujado yo no sé la calle aquí montada bueno lo tengo y lo coloco todo 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 estas han entrado en reposición ¿vale? la de la cremallerita tipo así de telita que no se arruga la tela esta que tiene mucha licra y tiene su su escotazo ¿vale? ya te subes más o menos tu la cremallerita ¿vale? mira que moderna la cremallera ¿vale? esto de la tallita la parte de abajo hace más boleos ¿vale? más tipos de baser esta es azul marino y blanca aunque la veáis negra es azul marino y blanca ¿vale? el estampadito vuelvo a repetir son telas que la podéis llevar bien de viaje y luego que mirad tiene mucho lactan es como los pantalones que trabajo de de puntito ¿vale? estos de tipo palazo pues igual la mismo género ¿vale? y esta lo bueno que tiene que hay gente que quiere que tenga el corte aquí de los hombros ¿vale? que no sea manga murciélago pues esta lo tiene y estas se han repuesto en estos tonos esta en azul marino y blanca esta de flores estampadas lo veis como los pantalones igual y ahora han venido en blusita ¿vale? en blusita esta con un pantalón amarillo con un ocre con un azul marino esta tiene el fondo azul marino de lunares ¿vale? queda ideal con un pantaloncito rojo por ejemplo o que quieres el pantalón negro pues negro esta tiene el fondo negro lunar pequeñito ¿vale? 14,95 ¿vale? estas todas esta mirad que estampada más original tiene sus pajaritos ahí y el fondo de esta es negra ¿vale? es negra y luego tenemos esta de flores ¿vale? esto da una tallita esto dan talla no mucha pero da tallita tampoco consiste en llevarla sin estirar porque entonces ya la flor se hace un sol se me está escurriendo todo se me está escurriendo esperad ¿vale? estas dan una tallita pues sobre una 48,52 ¿vale? ahí esta tiene el fondo azul marino hola Viti hola Tere 14,95 ¿vale? estas que os he enseñado 14,95 14,95 mirad como la verde que os he enseñado quedan estos tres colores en 10 euros ¿vale? la que se cambia la estrellita que se pone plateada o negra ahí para que borde la niña un rato la tenéis en la rosita en el azul marino ¿vale? y la verde que os enseño nuevamente 10 euros ¿vale? estos tres colores me quedan estas tres ¿vale? capturar la que sepa y capturar ¿vale? la que sepa capturar que capture la que no que me charle por audio todo todo los despedidos cualquier consultita todo va por whatsapp ¿vale? es que veo que todavía me estáis mandando messengers de esos no, no, no dejaros de messenger del chat del chat ese y del chat del facebook y de la popa esa que no que no solamente por whatsapp perdonad pero solamente por whatsapp vamos a ver solamente por whatsapp vale me encuentro en Badajoz Capital ahí está mi coquito mi José Román vamos a ver solamente hay dos tiendas vamos solamente hay dos tiendas en Badajoz Capital una se encuentra en la barriada de San Fernando frente al centro de salud de San Fernando y la otra está conforme va para Clideva entre Clideva y Fremar ¿vale? detrás justo del mercadillo de los Martes en ese edificio por detrás pone la coqui ¿vale? el teléfono 6 17 36 03 48 todos los pedidos por whatsapp por favor por whatsapp por whatsapp por whatsapp que no quiero que pense alguna que no le he hecho cuenta que no atiendo hola mira mi Ana Mari paredes guapa besitos a Luis que no penséis que no os he hecho cuenta que no entiendo eso que no me escribáis ni por privado porque yo no tengo nada que privacidad ninguna aquí tú me echas la por whatsapp y punto ¿vale? se hacen envíos por 4 euros por toda España a ver si nos enteramos bueno poquito a poco poquito a poco ¿vale? yo creo que ya lo he explicado todo bien pompas no eso lo que es el messenger no no ni chat ni chat de febu solamente vosotros por whatsapp por aquí por aquí me veis y luego me escribís aquí a este teléfono 617 ese que he puesto aquí abajo ay que no veo la uña ahí ese que está aquí abajo 617 36 03 48 ¿vale? es que me da fatiga que hay mucha gente que pregunta ¿tienes colonia Maife sin mujer? pero me ha mandado el mensaje en febrero ya no lo he visto ya no querrá colonia claro ya se habrá comprado colonia ella hola rosamari hola cati pero hay colonia Maifer está la del tapón azul que es el agua está la caricia del tapón rojo y está la clásica que es la gota de Maifer con el tapón verde la de litro 9,99 la de medio litro 6,30 la chavala dirá anda que está repite el teléfono ¿quién es? Marisol que hay gente que hija que no lo ha visto puesto coqui si está puesto ah que no lo ven luego si ah luego no sale no vale vale pues puede ser que luego no salga 6,17,36,03,48 pero arriba en el vídeo también está puesto arriba en el vídeo esa colonia es genial y además de verdad bueno mirad estas camisetas nuevas en reposición se han vendido muy bien la verdad la de los rosquitos mirad la que tiene los botoncitos tiene tres botoncitos aquí esta para una tallita 44,46 vale la de los rosquitos esto es argononcito y sale en 14,95 la tenéis también en blanca vale en blanca con los rosquitos en rosas y en azul marino también la tenéis en beige vale 44,46 la blanca otra vez bueno la coqui lo traigo todo la pitacho mira que mono con el pitacho uy 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 me faltan brazos hoy amarilla vale esta aunque no la veáis ahí bien es amarillita a ver me echo para atrás a ver si se ve más el amarillito es un amarillito apagadito vale un amarillito así flojito y la fusia vale y la fusia mira que mona con un pantalón azul marino 14,95 vale vamos a ver uy que se me lía todo hoy quiero coger un montón de cosas y no puede ser no puede ser porque no tengo tanta mano y luego me complico la vida pero bueno vamos a ver la camiseta de los volantes la veis la de los volantitos esta queda bien rosita y dos o tres colores que es cortita por adelante y más larga por atrás pues esta me quedan con el topito con el lunarito en azul marino me queda roja con el lunarcito en rojo lo veis da tallita vale esto da una tallita 44 tranquilamente 42,44 vale porque esto no tiene las tan en roja en azul marino con el lunar en celeste y la negra con el lunar en blanco vale venga vamos a seguir diseñando cositas estas salen en 14,95 también que va no puedo con tanto uy muy chulas dice mi gloria venga volantes y lunares volantes 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 lunares 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 eso ahí eso aquí uy bueno está refrescando está refrescando está refrescando está refrescando no te hace falta coger pesas que va no pero luego cuando termino si me duele eh Raquel los antebrazos hola buen día todo muy bello ay quien es Maribel Gebera usted es muy elegante como siempre mil saludos desde Costa Rica a la guapa pues salúdanos de mi parte a todos Costa Rica ay como la galleta Costa Rica y nada más besitos quisqui guapa comparte que me vean paí coqui que pone quiero brillo brillo rosamari fernández ah si pobrillo brillo hay aquí para tomar pásate a verme esta no es de aquí rosa saavedra se acaba de poner la rosy hace fresqui yo estoy un poco con frío hola manda seguimos mirad los suetecitos de hilo que ahora viene bien para la semana santa yo no sé si llueve no llueve que vamos a hacer que lío madre como llueva con los chiquillos de vacaciones mirad esta hace piquito vale esta da más tallita estos suetitos de hilo vale con una camisa que refresca lo llevas así puesto aquí así encima y te lo pones si tienes un poquito de frío son de hilito fino vale 14,95 lo tenéis en verde caqui la tenéis en blanca vale en beige blanca beige verde y rosa vale esta dan tallita esta es para una 48 perfecta vale 46,48 vale a mi es que me gustan más holgaditas entonces yo me cojo los holgados este de piquito 14,95 y ahora tenemos esta de los corazoncitos también de pico pero más chiquititas que dan una talla 44,46 una 44,46 esta de los corazones esta de los lunares en naranja mirad que mona ay que la veáis bien estas se quedan ahora en 14,95 14,95 vale en verde la de los corazones verde pitacho monísimo el color con un vaquero con una mallita con un vaquerito blanco con un azul marino también queda bonito vale 14,95 y luego vamos a ver que se me lia aquí oi la coquera que tiene un lia luego la tenéis en celeste y el chalequito este aparte vale chalequito lo tenéis en negro todavía queda en negro y en blanco los chalequitos estos de de ganchillo salen en 14,95 y el suetito de los topitos estos en celeste o bien de corazones en 14,95 vale venga aprovechad que hay que hacer espacio aquí en la tienda venga porque vamos 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 a cómo está la tienda a tope a tope qué bonito buenas tardes coqui hola Monse guapa mira mi Monse delgado dónde está el Ramón que hará trabajando ya sabe dónde está la nevera ese hola Eli Maya hola Eloína esto por aquí esto por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí se ha caído se ha caído algo bueno, os voy a enseñar camiseta mirad la camiseta esta de Mon con el corazoncito y la cintita vale, una talla ML, o sea que estamos hablando de una talla 40, 42 10 euros, vale, en rosa las de París, la tenéis en negra que tiene todo esto de pedrería como estáis viendo así, si os pongo, veis el relieve cosa que es negra, vale de esta si hay talla, SM uy, si, SM y LXL vale, mirad la verde agua marina, ahí que la veis bien lo que quiero es que veáis los brillitos que me estáis preguntando por ahí, hola Isabel compartido, gracias hija ya sabéis que toda aquella que quiera entrar en el sorteo del minuto coqui tendrá que coger minuto por aquí, charlar y compartir, vale son las normas si no, no se lo doy ahí mirad, esta rosa también, que mona solamente me queda esta me parece o puede haber otra en la otra tienda pero bueno en 10 euros, vale esta la talla que hay es una LXL esta me está buena a mí así y yo tengo una talla 40, 42 vale, esta para una talla 40, 42 mirad que ideal viene con el encajito y las florecitas aquí con los brillitos vale, estas salen en 10 euros estas camisetas que os estoy enseñando en 10 euros también las hay en amarilla la de la del París vale, también la tenéis en amarilla lo que pasa que esta de París viene más pequeñita, o sea que quiere decirse que viene para una talla 36, 38 no, una 36 38 vale, una talla 36 y una talla 38 vale para las neonatos estas que tengo yo para aquí de mis coquis, que también tengo coquis neonatos hola Marisol Suárez hola, osuero, osuero hola Toni guapa estas en 10 euros, vale vamos a ir liquidando cositas aunque el tipo no nos acompaña para poder meter más mercancías claro, si no la blanca, que bonita, dice María del Carmen vale, seguimos esto es nuevo, vale este modelito es nuevo que queda muy mono lo que pasa es que yo no me voy a cambiar hoy que tengo frío que tengo frío os tengo acostumbrada a que yo me cambio pero hoy no me voy a cambiar tengo frío, estoy así en agosto tengo frío mirad esta de piquito tipo camiseta, vale ¿estáis viendo? estas son camisetas de algodón vale estas son un poquito más pequeñitas pero bueno, son grandecitas también lo que hace es pico aquí el filito está rematadito no tiene nada más pero tú a esto te plantas un pañuelito de esto mira, mira mira que pañuelos más ideal eh ¡uh! ¡uh! más por culo se cayó mirad te plantas este pañuelito ¡uh! mira que mono lo que hace ya la camiseta básica eh, mira que chula vale, pues la camiseta esta básica la tenéis ¡ay! esperaros que se me ha caído ¡achis, achis! que se me ha caído el pañuelito mirad la tenéis también en amarilla bueno, que no le pongo pañuelo venga en amarilla en azul azafata por 10 euros ¿vale? 10 euros en rosita maquillaje mira que mono le queda a este porque este tiene rosa maquillaje aquí ¡bueno! ¡uh! no puede ser hoy no, hoy no hoy no estoy yo bien no pasa nada ahora lo pongo mirad que mono queda ¿lo veis? y en negra aquellas que le gusta el negro la ra que a la ra que le gusta el negro ¡oh! que jartera de negro mirad y en negro ¿vale? estas salen en 10 euros vuelvo a ver los colores azul, negro, rosa, amarillo y blanco ¿vale? 10 euros 10 euros igual que esta del botón atrás la de los botones atrás solamente estas tallitas más grandes todavía de estas me quedan 2 blancas salen también en 10 euros me quedan 2 blancas en 10 euros antes estaban en 12 pero ahora en 10 ¿vale? la que quiera aprovechar que aproveche y que me mande un whatsapp Coqui que me lo guarde venga vamos a animarnos de comprar eso Pedro venga Coquito ¡ja ja ja ja! a comprar, a comprar ¿vale? esto lo voy a poner yo aquí en este perchero ahora las cosas de 10 euros vamos a ver si voy para allá voy para acá ¿vale? más cositas nada que ver ¿cómo que nada que ver? ¿de qué? que ya miro el día de la madre bueno ahora vendrá el día de la madre te vas a venir conmigo a correr ¿quién? yo yo no puedo correr hija corres de cobarde yo no ¿qué me está diciendo a mí de correr? yo no puedo venga venga que tiene que salir el género eso eso hola chon venga para tener cositas nuevas bueno la celpita que llevo yo puesta porque yo me he puesto a conjunto tiene aguamarina tiene verde tiene el huevo pato ¿vale? y yo estoy comodísima con esto dice mi coquita mami ponte el diadema que está muy guapa con ese pelo así no te hagas coleta digo no si es que la loli me ha metido tanto que no me puedo hacer coleta ya es sí o sí mirad en azul la tenéis que tiene tonitos corales ¿vale? son todas diferentes esta tiene tonitos rositas palo con verde con aguamarina ¿vale? salen en 2 euros mirad esta que bonita la coral eso es el móvil es chus está constipado ¿no ves? mirad la coral esta que bonita salen en 2 euros ¿vale? estas zelpitas en 2 euros hola Viti guapa así mirad pues también me pega la coral a mí me pega todo yo hago un rebujeo aquí hasta el pañuelo me pega y todo 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 venga continuamos más cositas que salen en 10 euros ahora a lo mejor tenéis frío como yo pero llegará la calor llegará la calor llegará la calor la calor la calor cuando venga la calor nos vamos a caguer cuando venga la calaré Susana hola guapa entre el negro y el brillo me vuelvo hurraca pues sí pues sí esta también le gusta mucho el negro madre hola Manoli que lindo si si vas muy conjuntada y te favorece ese color estás muy guapa mira mi Marisol gracias hija Victoria Risco hola guapa Toni ah no Toni no Toni guapa estás coqui qué guapa estás dice tú sí que eres guapa qué simpática qué niño mejor tienes Vicenta Gómez hola corazón venga vamos a continuar claro que llegará llegará la calor y la cagaré la calor y la cagaré mira mi puri que va a venir a calor bueno yo no digo nada vamos mirad estos que tienen la tirita aquí estáis viendo a ver así se ve esto es la espalda ahora si tú te lo quieres poner aquí para que te hagas cote póntelo esto cada uno que haga lo que quiera lo que quiera mirad manguita así un poquito murciélago media manguita vale esto es media a media manga como a media caña como esta vale como esta vale la tenéis en negra estas son estas son cómodas tienen camiseta es tipo camiseta vale tiene mucho lastán pero es tipo camiseta de algodón de algodón así nos enteramos mejor de algodón en negra lo veis en fusia en amarillo en 10 euros vale esto que estoy enseñando ahora en 10 euros el color coral mirad que mona la coral ahora luego vendrán pantalones en roja vendrán pantalones vamos vendrán no que están ahí pasa que el tiempo no me acompaña y sitio tampoco y en azul vale en azul la zafata que hay pantalones ahora que ya van a empezar a salir a ver vamos a ver si hace más calorcito que son de estos pantalones de algodón los típicos que siempre vendo son de algodoncitos así en anchitos no muy anchos no tipo palazos los algodoncitos que tienen aquí el elástico y amarradito vale y entonces luego lo podéis conjuntar muy bien con este tipo de camisetas en lisa porque los pantalones son todos lisos son estampados perdonad los pantalones de momento son todos estampados estas salen en 10 euros vale también en 10 euros madre cuantas cosas va a poner la coca a 10 euros a 10 a 10 a 10 a 10 que viene la calor la calor ¿qué pasa? a mí me gustan los colores claritos dice Monse bueno pues te llevas el amarillito hija o el rosita o el blanquito guapa colores claritos pantalones muy chulas y económicas 10 euros nada más madre mía no pagáis ni la tira esta que va doble uy por Dios la coral preciosa dice Juani Maya pues la pide tela ya por Guasa esas son muy chulas el coral precioso dice mi Antonia mi Antonia Muñoz Isabel Aranda hola guapa ahí la Isabelita 10 euros mira mi Juaki eso a 10 euros ya lo estoy rebujando luego os echo las culpas si soy yo la que lo mezcla todo soy yo la que lo mezcla todo esta esta de los brillitos mirad que esta también queda muy mona ahora con los pantaloncitos estos que traiga el próximo ahora desde aquí lo digo bueno lo repetiré también lo diré en en Facebook el sábado no abro vale voy de viaje por tanto van a venir los pantaloncitos estos tipos de palazos que está vendiendo de las flores estampadas no los puedo enseñar porque los voy a reponer vale porque se han vendido todos pero bueno toda aquella que quiera el pantaloncito que no se preocupe que el lunes de la semana que viene ya están aquí vale y esos quedan muy monos con este tipo de blusitas que tiene un brillito son arregladitas te pones un pañuelo o un collar con una blazer la blazer amo como la que dice una blazer también una americana ya depende de del bolsillo vale no ves que tiene el brillito muy arregladita te pones bien tu pañuelito o tú pones tu blazer vamos a ver y tu pantaloncito que es estampadito con el fondo en negro y va chulísima para comuniones para salir de comida de fiesta de lo que queráis también la tenéis en rosita palo no ves el brillito estas son tallas únicas pero dan talla vale el género es como como una media este género es como de media madre mira el lastal que tiene esto queda bueno esto queda bueno en beige en negro mira la negra que fina mira la negra que quieres esta de negra pues te pones de negra que quieres ay yo prefiero una americana pues también las americanas seguimos teniéndolas vale y se reponen todas las semanas en granate vamos este es rojo que no llega a ser granate en el rojo en azul marino en beige y en blanca y azul marino claro mira te pones tu americana con esto y un pantalocito una falda vas a arreglar vale las americanas salen en 29 con 95 y las blaxes 14 con 95 y el celeste mira el celeste que no se ve bien ay así más o menos color bebé el color de los bebés cuando es niño celestito pero tiene su brillito así su purpulinita lo veis muy grande si Cami esta está ya grande si corazón para ti no corazón para ti no como a punto parece si como a punto parece pero punto no es Gloria yo no entiendo de tela mucho pero esto es como es como tela así de las bragas estas de líquera así ¿sabes? muy cómoda la verdad muy cómoda y fresquita fresquita tiene que ser un huevo un huevo para la calore vamos el sábado de turismo con el José jaja si si ay el José está planchando ahora está planchando pobrecito se me ha olvidado llamarlo déjalo está planchando estas salen en 14 con 95 eh coquis esta de los brillos 14 con 95 no os liéis no os liéis no os liéis porque yo no me voy a liar que bonito el conjunto claro María Gélez Carrillo hola guapa vamos a ver otra vez la dirección la dirección estoy en Badajoz capital hay dos tiendas una se encuentra en el margen derecha del Guadiana que está en la calle Antonio Machado número 2 frente por frente al centro de salud de San Fernando ¿vale? pone la coqui y está en color huevo pato de este color la fachada y la otra está en el margen izquierda del Guadiana que está entre el hospital privado que se llama Clideva y Frenmar por detrás del mercadillo de los martes hola Eva Chávez guapa ¿vale? en la calle eh Francisco Guerra número 12 igual pone la coqui y de este color huevo pato la fachada no tiene pérdida ¿vale? si está planchando así planchaba así 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 planchaba así así hola Fátima venga más cositas venga más lunares esperaros que voy a reponer esto que lo he enseñado antes que luego os quedo todo para aquí vamos a ver ahora no me acuerdo donde había puesto esta de los picos aquí 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 calmen aquí aquí calmen aquí esto es ahí ¿vale? es que luego tengo que abrir y me vuelvo loca mirad de esta de algodoncito que se han vendido estupendamente mirad que cosa más mona esta de los bodoquitos ¿vale? la que me queda es una talla M que es para una 38 ¿vale? esta que tiene las aretitas aquí de algodoncito mirad que cosa más mona estas son muchas las coquis que la tenemos pero bueno pues si hay alguna por ahí despistad que la quiera que se enamore de ella porque es divina de algodoncito ¿vale? mirad por aquí atrás su botoncito bien amarradito y aquí lleva un boquete mira que bonita ¿vale? estas quedan muy bonitas son muy fresquitas me queda una M que es para una 38 14,95 me queda ah pues dos dos M de la talla 38 ¿vale? la talla 38 y luego tengo una 40 de este modelo ¿vale? la otra que es el mismo género diferente dibujito ¿no ves? aquí lleva la la cenefita es diferente el estampadito ¿vale? pero es lo mismo y esta lleva unos puntitos cosa que la otra no o sea que me queda esta de la L que es una talla la 40 y de esta dos que es la 38 14,95 ¿vale? estas de algodoncito eso por ahí más lunares venga la que quería el lunares toma lunares ole ole y ole estas en verde que no tienen nada que ver ese verde con este mirad camisetas estas no tienen lactan ¿vale? vamos a ver vamos a ver la tela la tela la tela o veralo algodón 95 de algodón y tiene lactan claro y 5 de lactan mirad que cosa más buena esta es de algodoncito ¿vale? tiene media manguita así de manguita murciélago a ver manguita murciélago con los lunares en azul marino y tiene aquí un bolsillito que el bolsillo no es de borde el bolsillo es de verdad ¿vale? en blanca verá que me veáis así más o menos puesta ¿qué talla da esto? pues toda una talla 44 46 ¿vale? porque esto nos tira esto nos tira en blanca en color huevo pato con el lunar en blanco ay de qué que han hecho el color para mí en fuchsia con el lunar en blanco en celeste con el lunarito en blanco en verde andalucía con el lunarito en blanco y en roja con el lunarito como en rosita ¿vale? ¿lo veis? pues eso salen en 14,95 estas de algodón ¿vale? tipo camiseta de algodón con un poquito de licra de lactán de lactán perdonad de lactán licra no de lactán 14,95 estas de los lunaritos ¿vale? eso por ahí más cositas a ver que tiene aquí la coca eso por ahí y esto por aquí la camiseta esta que preguntaba ahí el otro día de la corona hay la corona hay la corona bueno vamos a ver no sé si lo estoy haciendo bien los colores pero más o menos vale yo creo que así hay muchas camisetas que ahora mismo decís uy cuánta camiseta pero luego os va a hacer falta las camisetas la roja es preciosa dice Elizabeth Corpa tengo que llevar a mi hermana Coqui pues tráemela Maribel tráela buenísima la celeste es preciosa dice Gloria es que yo creo que me he puesto mal un poco de la garganta yo creo que me he puesto mal un poco de la garganta ole ole los corazones de la Coqui mira mira que me manda corazones ahí mi Mose mi Lola venga 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 dale ahí traca traca hoy no está el José hoy no nos entretiene ni el José ni los niños ni los gatos todo muy bonito Coqui dice mi Joaquina y mi Joaquina García cuántas Joaquina te pediste como que si me perdió no te entiendo Joaquin ¿dónde estás Coqui? ay que gracia tienes Maritrini ¿dónde voy a estar? Joaquino aquí hija Guillermina hola guapa estoy aquí corazón en la tienda de Valdepasilla en Badajoz capital Badajoz capital la de Lunaris me gusta dice Puri Durán lindas Tere Talavera hola Tere Talavera besitos a Tata Talavera aquí sigue lloviendo aquí estamos entornosolados así las cabezas la de la corona preciosa dice Antonia Muñoz mirad por la de la coronita la que ya saca estáis viendo esto va por tallitas ML L no ML L no vamos a ver S ML y XL eso vale la que tiene los la corona llena de brillito ole 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 vale en blanca bueno si faltan manos para que lo tengo aquí rebujado hoy 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 en rosita vale en rosita tiene la tambale salen en 10 euros le falta otro color por aquí en negra vuelvo a repetir la talla S ML y XL y en negra vale la de la corona viene en tres colores tres la de la corona viene en tres colores vale para que la capturéis bien ahí nueve con noventa y nueve nueve con noventa y nueve o en diez que más da céntimo arriba céntimo abajo dice ojos que no ven una bardina que me llevo la cabeza Miss está el día que le duele la cabeza a lo mejor como está el día calla calla no hables de cabeza que que nosotros vamos de cabeza mira la de la libélula igual S M ML vale la de la libélula la tenéis en amarilla y en negra en amarilla y en negra únicamente vale amarilla y negra mira que mona todo esto no es pintado que es brillo que es piedrita de cristal como lo hago de lejos vais a pensar no 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 esto todo lo que veis es cristalito y esta tiene aquí estas circonitas y todo bueno y diamante mira que cosa más mona eh por 10 euros 10 euros la de la libélula amarilla y negra 10 euros vale uy que seca y luego estas se han metido muy bien la verdad pero ya solamente me quedan estas dos piecitas vale en 10 euros me quedan dos SM para una tecrita 38 vale para una 36 38 vale esta que es la negra que pone aquí una palabra ave strong energía que tiene mucha energía que tiene los flequitos lo veis y el hilito de pedrería que es sin de cristal vale de punta a punta del cuello por atrás nada vale por atrás blanca y aquí en la manguita y aquí en la manguita lleva toda la manguita alrededor lleva lo mismo el flequito con la tirita la tirita esta de circonitas alrededor vale 10 euros y en negra me quedan estas dos que son tallitas pequeñas una 38 36 38 vale y lo mismo lleva el flequito pero este lo lleva pues en negro todo vale alrededor y pone ave stone energy mucha energía para ti mucha energía y salud y fuerza en el cano vale 10 euros una talla 38 que más saco ole ole dice mi rosa mario ole ole los corazones de la coqui ven esos corazones hay que nos lo mandan dale 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 ahí ahí mira mi monseca rápida dale ahí dale 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 que me aburro dale ahí que yo vea que estáis ahí al liqui este que os gusta que está muy bonito coqui muchos quisquis para todas muy monas muy monas muy lindas dice aquí todas las circonitas claro aquí con poderío circonitas diamantes perlas todo 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 de poderío claro por 10 euros por 10 euros doy circonitas venga venga y a compartir que tenemos minuto coqui hoy vale hay minuto coqui todos los directos vale venga vamos vamos mirad caletas también este como es tan alto mirad esta la hay en dos tallas lo veis que monas son tipo piquito abajo camiseta con la tan pues igual en 10 euros hay dos tallas la sm no hay ml que es para una talla 4042 y la xl 2 xl para hasta una 48 vale una 44 46 mejor 44 46 para que no quede muy retirada vale 10 euros vamos 9,99 9,99 tenéis la verde que está ahí atrás la verde en ocre mirad que mona la ocre termina en piquito pero rectita mirad que mona me queda con la malla este tipo de camiseta a mi me gusta con una mallita ahora te pones una cazadora vaquera o una blazer o lo que queráis y vais monas por 10 euros 9,99 en ocre esta que mira me queda esta verde pero en talla pequeña vale la de los nuraritos me sigue quedando la verde vale y esta es una tallita es una 40 38 40 en blanca mira que mona en blanca más blanca más ocre a ver en azul marino mirad que tiene mucho lactán y os tapa bien el swing porque hace pico hace piquito y os tapa todo el swing y el molletito y en negra vale mira la de los negros os tapa el molletito el molletito 10 euros 9,99 a ver si llego madre madre que me desconjunto la forma de abajo muy bonita así mamen es así en piquito hija es ideal si tiene swing te lo tapa el swing es esto esto el swing el swing así flojito que no marque esto os tapa el swing el mollete el mollete te lo tapa esa es preciosa dice mi lola venga esos corazones de la coqui mira mira ole 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 me lo manda esta del smidley smidley será de risa smidley hay algunas que os conozco por las caras otras no mira esta la monse la monse mira mi josé mi joaquí claro por las caras dale al liqui que os gusta soledad delgado hola guapa que altura ya te digo todos los colores son bonitos muy bonitos maribel oh el mollet el molletón también si tienes molletón vos lo tienes si son muy completas completitas completitas madre que se me ha hecho tarde y tengo aquí arde los envíos espérate que gafón que deje Harry Potter con esa gafa cállate que estoy vendiendo que es muy tarde bueno mis coqui que voy a decir cuál es el minuto coqui como se va a pasar tiempo con vosotras este es el minutito de hoy ay que tengo a Harry Potter en la puerta te toques el cipote 18-20 es la ganadora de hoy suerte a todas mucha suerte a todas vuelvo a repetir siempre que estáis con lo mismo seguid vosotras a vuestro rollo pero me da igual yo voy a hacer mi rollo que el minuto no más que lo doy yo que aunque salga en otro móvil de tu casa de tu hermano de tu marido que la que tiene que salir más a mí y es la que más se aproxime si no sale el minuto exacto la que más se aproxime que a lo mejor dice hay una que sale arriba 18-20 pero si no ha compartido no se lo voy a dar lo había enterado pues ya está yo quiero que os toque a todas pero las normas las pongo yo otra vez vale amores este es el minuto de hoy 18-20 vale y como es el minuto de hoy 18-20 voy a sortear una de estas camisetas vale la ganadora se llevará una de estas camisetas a elegir el color que quiera vale a elegir el colorcito que quiera la que quiera la camiseta que entienda pues ya sabe 10 euros vale bueno mis coquis madre mía de los envíos que no llegan los envíos mis coquis que muchos que os quiero bellas que os veo adiós luisi que os veo el miércoles con más cositas kiss kiss adiós hasta el miércoles bye bye I love you too ay ay que le he dado mal ay que me ponen nerviosa adiós mal